En este mundo de maldad Yo digo lo que dijo Josué Elíjalo y a quien servir Porque mi casa y yo Serviremos a Jehová Escóndeme en el hueco de tu mano Señor Yo quiero estar en tu presencia mi Dios Mejor estar un día en tus atrios Que mil fuera de ellos Alejado de ti mi Señor Escóndeme en el hueco de tu mano Señor Yo quiero estar en tu presencia mi Dios Mejor estar un día en tus atrios Que mil fuera de ellos Alejado de ti mi Señor En este mundo de maldad Yo digo lo que dijo Josué Elíjalo y a quien servir Porque mi casa y yo Serviremos a Jehová Escóndeme en el hueco de tu mano Señor Yo quiero estar en tu presencia mi Dios Mejor estar un día en tus atrios Sé que mil fuera de ellos Alejado de ti mi Señor Escóndeme en el hueco de tu mano Señor Oh 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 Gracias.